Hola gente de la comunidad, hoy vamos a borrar toda la información, es decir, resetear el teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto G6. Para hacerlo, no olviden que deben de tener lógicamente su cuenta de correo a la mano, porque la ocuparán. Enseguida, para hacerlo, el teléfono debe de estar apagado. Y vamos a presionar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido. Cuando encienda, soltamos los botones. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada Recobrimode, y para entrar a dicha opción, tocamos el botón de encendido. Enseguida va a aparecer un robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar el botón de encendido sin soltar, y rápidamente vamos a oprimir el botón de subir volumen. Va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset, y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes, y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos hasta la tercera opción, y tocamos el botón de encendido. Y comenzar el formato. Hecho esto, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition, y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes, y tocamos el botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos reseteado o borrado completamente nuestro teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono, oprimiendo el botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el videotutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.